Hola a todos, ¿cómo están? Soy Edi Fleishman y esto es El Comercio. Vamos a hablar sobre el 0 a 0 en el estadio Garcilaso de la ciudad del Cusco entre Cienciano, cuadro local y universitario de deportes. Un partido que era clave porque tenía atento también a Sporting Cristal y en menor medida Melgar Fútbol Club, equipos que pelean por la posibilidad de ganar en la apertura y quedarse con el primer cupo a la Copa Libertadores 2025. Sporting Cristal con un punto más que universitario aguardaba el resultado de este encuentro para saber cómo encarar la última fecha. La U buscaría la victoria tratando de recuperar el primer lugar y estar cómodo para la última jornada. Con ese objetivo el técnico Bustos envió a Britos en el arco Corzo, Riveros y Benedetto, la defensa habitual titular, la que ha venido jugando a Copa Libertadores Polo por derecha, Porto Carero por izquierda. De última hora, Ureña no pudo estar en el cuadro titular pero fue sustituido con éxito por un Murrugarra que hizo un buen encuentro. Como interiores estuvieron Calcaterra y Martín Pérez Guedes. Este último, a los 25 minutos, estaba ya necesitando ser cambiado. Fue sustituido por Jairo Concha en el ataque Flores con Dorregaray. Universitario en ese primer tiempo buscó tomar la iniciativa, profundizar por el lado de Andy Polo, hizo daño buscando también por arriba la cabeza del argentino Dorregaray, mientras que Cienciano trataba de ampliar la cancha, darle circulación a la pelota para obligar a Universitario a correr. El equipo de Óscar Ibáñez tenía una mitad de cancha bastante expeditiva, tenía marca con Torrejón y con Givin, tenía buen juego con ambos y también con Ramúa. Extremos rápidos como Aldair Rodríguez por un lado y Lecaros por el otro y como punta el delantero ecuatoriano Garcés que ha hecho muchos goles en este torneo de apertura. Un partido parejo. El primer tiempo 0 a 0 fue producto de llegadas o aproximaciones sin mayor riesgo. En la segunda mitad empezaron los cambios para refrescar fundamentalmente el ataque universitario. Como de costumbre salieron Flores y Dorregaray, ingresaron Valera y el Tunche Rivera, intentó el técnico con Canchita González, con Cabanías por la banda izquierda. Universitario sabía que en ese segundo tiempo tenía que ponerlo todo para intentar ganar. Y Cienciano lo mismo. Hay inconformidad todavía por la campaña irregular del cuadro cusqueño y se exigía al equipo de Ibáñez una victoria. Que pudo llegar sobre el final con esa jugada polémica en la que claramente Di Benedetto atropella dentro del área al ecuatoriano Garcés y comete penal. La jugada fue polémica, se revisó en el VAR y el árbitro Kevin Ortega no otorgó la falta. No cobró el penal. Un penal claro que de pronto ni siquiera necesitaba que se revise en el VAR. Y entonces ahí Cienciano se vio imposibilitado a concretar una victoria que estaba a su alcance si el arbitraje hubiera respondido al reglamento. No se pitó un penal claro. El marcador fue 0 a 0. Ahora Universitario y Cristal llegan con la misma puntuación a la última fecha. Dos goles más a su favor Sporting Cristal, pero además tiene más goles anotados. Con lo cual, en el último partido, cuando Cristal visite Cajabamba para enfrentar a Comerciantes Unidos y Universitario reciba a Chancas, tendrá que definirse por diferencia de gol. Si ambos ganan. Si uno de los dos no gana, cederá al otro la posibilidad de ganar en la apertura. Si ambos obtienen el mismo resultado, la diferencia de goles marcará al que se quede con el primer torneo del año. Si ambos perdieran, Melgar tendría opción, pero por supuesto eso es menos probable. Lo cierto es que en la noche del garcilazo del Cusco, el arbitraje y el VAR jugaron para Universitario. Desviaron el destino final del partido. Un posible resultado a favor del cuadro cusqueño. Lamentablemente, los arbitrajes, con o sin VAR, siguen siendo deficientes y siguen siendo motivo de sospecha. Ustedes, por supuesto, pueden leer esto entre líneas.